Música Buen día, bien tempranito, aquí estamos en el Catu Las mejores mojarras de la Ruta 2 Mirá, 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 mirá lo que es esto, mirá Mirá la cola Mirá, todos los vehículos Sin duda, si querés buenas mojarras, acá las tenés El Catu Bueno, buen día, gente del pescador, acá estamos Con Franco, con Juan y Marina Los tres responsables del Catu Mirá que calidad de mojarras Para donde vos quieras Vos querés para el salado o tenés para el salado La parra medianita para los que es al lado Mirá, mirá, mirá lo que es Mediana, para las encadenadas Mirá, mirá, todas mojarras, nada Ni bagrecito, ni pescita Ni toquero, nada Nada, nada, todo separado malo Mirá, o sea, la mejor carnada de la Ruta 2 Bueno, aparte mirá Aparte de tener las mojarras Te faltó línea Mirá, qué color querés ¿Te gusta? Mirá Todos los tamaños, todas las formas Perfecto Y si te olvidaste algo Mirá, mirá lo que es esto Mirá Bueno, muchachos Nos vamos a pescar Hoy nos vamos a chichir La gorrita No me puede faltar Buen día Hola compañero del Pescador TV Para todo el mundo Estamos llegando al pesquero El Faro De la Laguna Chichis Nos tocó Estamos en el mes de mayo Nos tocó un día con mucha neblina Como ustedes podrán ver Esta es la entrada al pesquero Estamos Digamos así, medio complicados Veremos Qué pasa en la laguna A ver si podemos entrar O por ahí debemos esperar Así que bueno Estamos recién entrando Y bueno, vamos a ver qué pasa Nos vemos Chau Bueno, acá viene Juan Seguimos acá en Chichis Careteando Epa, epa, que no es chiquito Tranquilo, tranquilo A ver, Chino Se lo tenés que manejar vos Chiquito, chiquito Vamos, vamos Chino Ah, choreado Bueno, bueno, bueno Ah, no, mirá Muy bien Levantá, a ver, Juan Levantá Bueno, bueno Estamos ya mejorcitos Bueno, ahora me tocó a mí Vamos mejorando el tamaño Lindo pescado Más de 30 Muy buen pescado Chichis Va mejorando Levantó un poquito de viento Y la cosa va para mejor Bueno, seguimos en Chichis Juan, vamos Otro Y vamos por más Muy bien Muy bien Bien, eh Qué pescador, Juan, eh Más de 30 Chichis Buenísimo Y bueno Y bueno ¿Quién va a hacer? Sigue pescando Juan, Juan, Juan Mirá Allá viene A su forma Mirá 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 Bien, bien Levantále un cachitito Así lo vemos Le vimos la cara Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Espectacular Espectacular Bien, Juan Arriba Iván un montón Arriba Especiale a través ¿Sí? Bueno Otro Bueno, ahora me tocó a mí Mirá Mirá, mirá Muchachos de pescador Es grande, eh Ahí tenemos Ahí tenemos Bien arribita, eh Bien arribita Arriba Arriba Bueno Acá viene el chino Luis Vamos todavía Luis Bien, bien, bien Arriba ese peje Vamos todavía Chichis No son de gran porte, eh Pero, pero bueno Están lindos, eh Mirá Mirá Lindo pecado Ahí viene Arriba Hermoso pescado Y seguimos pescando Chau Me viene Me viene Me viene Viene el chino Luis Mirá, mirá Mirá Muy bien Esa Esa Ah, fenomenal Fenomenal Arriba Ahí van Ahí viene ¿Quién viene? El chino Luis Acá está Seguimos el chichis Pescando Muy bien Arriba ese pescado Muy bien Muy bien Muy bien 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 Muy lindo Bueno Acá viene Luis Vamos Luis Vamos Luis Mirá que lindo Mirá A ver lo que quiero ver Un poquito Bien, bien, bien Bien, bien Lindo pescado Bien, bien, bien Seguimos pescando A ver Mostrárselo a la muchachada A ver, a ver Mostrárselo a la muchachada Chino Buenísimo Buenísimo Ah Bueno Mirá, mirá, mirá 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 Chichis Chichis Mayo Poco viento Pero Sin trampa Nada Bellita Man, mano, mano Bueno Bueno, bueno Para acá Papá Bueno, bueno, bueno Muy lindo pescado Che, eh Muy lindo pescado Chichis Muy bueno Pesquero Bien, bien Seguimos en Chichis Pasándola muy bien Con un día lindo Con muy poco viento Pero hermoso día La verdad La estamos pasándola bien Y encima Encima Mirá 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 que pescadito Acá el Chino Se trajo Que era Muy bien A ver A ver Mostrame Mostrame eso Mirá Y si querés Que esté bien clavado Mirá Oh, loco Muy bien Chino Muy bien Otra vez La verdad Que te lo Epa Epa ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hermoso Hermoso Lino Lino Seguimos pescando Chino Arriba Muy bien Muy bien Excelente Bueno, che Si algo le faltaba A la salida de pesca De hoy Mirá Mirá Chichis Mirá Pesquero El Faro Kilómetro 147 No te lo pierdas Excelente Atención Y mirá ¿Te gusta este pescadito? Mirá Espectacular Maravilloso Y espero que Ustedes también Lo puedan disfrutar Para del pescador Chao Bueno Chino ¿Qué pasa? ¿Hay pejerráes? Hay pique Hay pique Mirá, mirá Hay pique Hay pique También Hay de todo Mirá Muy bien Muy bien A ver Mostrámelo un poquito A la muchacha Bien 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 Felicitaciones Vamos por más Esta es Juan Y su línea mágica Vamos Juan Mirá 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 Qué pesadito Esa coma Bien Juan Bien Bien Hermoso Mirá 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 Vamos Juan Arriba Esa Impresionante la gente Acá En el Faro Espectacular día Mucha gente Muy lindo lugar Como siempre Con muelles Botes De todo Vamos a charlar Un poquito con Germán Y Le vamos a dar los detalles Bueno Aquí estamos Esperando Ahí estamos Están todos Viniendo Y esperando el momento Para poder Bajar la embarcación Hermoso 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 Pesquero Hermoso día La pesca estuvo Aceptable Por ser una laguna Prácticamente Que ha estado Planchada Todo el día Así que no nos podemos Quejar Ahí está La 9 de julio Bueno Se terminó La jornada De pesca Hermoso día Mucha gente Y bueno Y acá ya nos toca La huida Hemos pasado re bien Están entrando En vacaciones Muchas Mucho trabajo Y bueno Nos vamos retirando Impresionante La gente Sí Gracias por ver el video.